¿Qué es la historia de Atlisco? Te toca temas fuertes pero al mismo tiempo tiene un humor muy, yo creo que muy mexicano, así que eso la hace fresca, no la hace pesada aunque te toquete temas fuertes. Me llamo María Guadalupe del Pilar Concepción del Niñito Jesús, pero todos me dicen Lupita. ¿Alguien ha visto a Lupita? Sobre todo me interesaba trabajar con el concepto de una persona que vive en un barrio en el cual se le cataloga como una persona extraña y que muchas veces a la gente se le ponen etiquetas y que no se las puede sacar y que terminan siendo lo que lo etiquetaron. Y en este sentido Lupita es una persona que decide rebelarse, romper la etiqueta, los precios que hay con respecto a ella y se arranca y se arranca y nos invita a viajar a través de México hasta llegar a Estados Unidos con su gran amiga que conoce en el camino que es Carmen Salinas, que es una especie de hada madrina que la ayuda a enfrentar el mundo que le sale al paso y en el fondo Lupita quizás nos invita a pensar que la vida se puede vivir de otra forma y que la sociedad se puede organizar de otra forma y que el mundo está mucho más loco que ella. Lupita, ¿de dónde sacaste ese celular? Me lo regaló el tío Javier. Me dijo que si le enseñaba las pompas me lo daba. ¿Te gusta? Eres una mentirosa. Ya no sabes ni siquiera qué inventar. Ha habido un accidente. Tu mamá murió. Bueno, hubo un casting, fue bastante gente, gente joven, mexicana. Y a mí me impresionó mucho Dulce María, sobre todo la expresividad que tiene en el rostro, la ternura que transmite. Es una persona muy sensual también y yo creo que era perfecta para lo que yo quería, en el sentido de que era un adolescente que es un poco torpe, a veces demasiado atrevida, a veces demasiado espontánea. Y con Dulce establecimos una especie de juego que fue, yo creo que un gran aporte y que al final marcó un poco lo que transmite a su personaje en la película. Ahora, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo? Pues empujando, señora. ¿Qué? Que empuje tu madre, güey. ¿Cómo vamos a empujar nosotros? Estás pendejo. Aparte de que pago mi boleto, tú todavía quieres que te empuje. Ya veo a la vieja empujando la chingadera esa. Estás pendejo. Ahí te ves, güey. Mira hasta dónde se fue. Tengo, tengo que ir a buscarla. Lupita se nos va a escapar. ¿Ustedes habrán visto a esta niña? ¡Lupita! ¿Alguien ha visto a Lupita? Solo necesito que me diga dónde fue. Y en medio de un pinche remolino salió elevada hacia el cielo. ¿Lupita? Así si pasa la migra, nos van a confundir con gringas, ¿eh? Quiero ver a Lupita. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina